Extraño tu aroma en la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No se si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la unica persona que yo quiero que se ven encima de mi Mi libertad no la quiero Toco la vida el soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con digitón y muchos ceros Aceleramos la tierra y de paso que hasta ahí bebé Si todavía me amas como antes Que nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un puensante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé